¡Lleven! 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 ¡Lleven dentro! ¡Lleven! ¡Lleven dentro! ¡Y vamos! ¡Que se te pago! ¡Para! ¡Lleven aquí! ¡Aca, acá! ¡Aca! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Puja, ¿y dónde?! ¡Puja, ¿y dónde?! ¡C Puja! ¡C Puja! ¡Nos mettamosadd Haddonos! ¡Nowéster! ¡Nos seANS enели a niñundan! ¡Eğhú! ¡ ¡ builders! ¡Puja! ¡Sin a mano a tuyernura y nos superó! ¡Puja! ¡C Puja! ¡C Puja! ¡Tierra! 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 No me hagas mucho. 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 Yo no me hagas mucho. No, no. No, no te voy a poner. Te voy a poner. ¿Proposo de mí, señor? ¿Me no me voy a reaccionar? No, no, no. ¡Suscríbete al canal!